¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Desde el sábado 15 de agosto se habilitará un registro digital para ingresar a los parques Ñuasú y Metropolitano. Todos aquellos que quieran visitar estos lugares de recreación deberán anotar obligatoriamente sus datos a través de una plataforma virtual desarrollada por el MOPC. Se podrá acceder al registro ingresando al sitio MOPC.gob.py barra parques en donde completarán datos como documento de identidad, contacto telefónico y un correo electrónico. Una vez concluido este procedimiento se generará un código QR el cual puede ser escaneado en el teléfono o también se puede imprimir para presentar junto con su cédula de identidad al guardaparque. Este requisito será obligatorio para cada ingreso y tiene la finalidad de evitar la aglomeración de personas y agilizar el acceso a los parques. La base de datos también estará a disposición del Ministerio de Salud Pública para el control dentro del contexto de la pandemia de la COVID-19. Asunción y el Departamento Central continuarán en la fase 3 de la cuarentena inteligente hasta el 30 de agosto en la que se permite la actividad física en espacios al aire libre en grupos de hasta dos personas. Las actividades recreativas y deportivas en espacios al aire libre realizadas por niños, niñas y adolescentes deberán estar acompañadas al menos por una persona mayor de edad. El uso de áreas comunes como áreas de juegos infantiles, máquinas para ejercicio y banquillos para sentarse seguirá prohibido. Las personas mayores de 65 años cuentan con un horario exclusivo de 5 de la mañana a 8 y media de la mañana en los parques mencionados.